¿Qué es el litoral de los Montevideanos? 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 Realmente lamento mucho esto y lamento además no haberme enterado, probablemente quiero encontrar una excusa o una explicación en pensar que eso ocurrió cuando no estaba aquí en Uruguay por alguna cosa ocasional que nos lleva de repente al exterior. ¿Qué es el litoral de los Montevideanos? ¿Qué es el litoral de los Montevideanos? ¿Qué es el litoral de los Montevideanos? Y me dio una respuesta que me dejó seco, me dijo a los chinos, porque los chinos se vienen. Esas cosas raras, ¿no? Cuando China era todavía la China de Mao, es decir, no tenía nada que ver. Pero Santos tiene a Suárez y a Cavani también. Tiene a Suárez, a Cavani, a Federico Moreira, a Pablo Cuevas. La verdad que ha sido una cuna importante. Ayer fui a mirar con Pedro Wander y Danudio y había cinco salteños entre... Qué extraordinario, ¿no? Ha sido extraordinario. Realmente una tierra que ha dado mucho en todos los zonas. Mónica Falcioni que termina siendo bandera olímpica en Seúl. La verdad que impresionante deportista. Delfino que gana ahora la vuelta también es de salto. Y bueno, en cada lugar siempre decimos que hay un salteño, un defensor definiendo ahí Gastón Silva Perdomo, en todos lados. Qué bueno, ¿eh? Y a los salteños aparte nos gusta decir que... Sí, claro, 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 claro. Salto tiene sus peculiaridades, ¿no? Sigue teniendo la rivalidad con Paysandú, deportiva y... Bueno, hemos creado un destino, el destino Termas en conjunto, estamos trabajando en conjunto. Pero ha sido una competencia enriquecedora, ¿no? Sí, dos ciudades muy parecidas, con casi la misma similitud de habitantes, con muchas cosas idénticas. Nos permitió potenciarnos como zona, como región. Allí está casi el 90% de la citricultura. Allí está también la posibilidad de que uno hace un pozo y el agua sale a 40 grados. Está un tema de oportunidades casi abrazado en el litoral con la Argentina. Una diversidad de rubros en lo que puede ser también el motocito productivo, el turismo, pero la citricultura. Sigue siendo la zona con mayor cantidad de ovejas del Uruguay, un par sector hortícola. Digo, genera una zona extraordinaria ese litoral norte, diríamos. Y en este caso con Paysandú fue una buena estrategia crear ese destino. Que nos permitió posicionarnos a nivel nacional e internacional y estar juntos en algunos lugares que no hubiéramos estado si no nos juntábamos. Así que estamos viviendo otras etapas que eran distintas a las que eran aquellas de diferentes clásicos de básquetbol y de fútbol. Y aparte nosotros tenemos a Cavani y Suárez para hacer el toque final, el toque distinto. Y ellos tienen a Gargano y Arevalo Ríos para meter en el medio. Está bien, está bueno, está bien repartido. ¿Es cierto que hay algunas excursiones o hay gente que está recorriendo los lugares por donde nació Suárez y Cavani? Es impresionante. ¿Es el mismo barrio donde nacieron los dos? No, pero viste que en Salto es todo a 10 cuadras. Sí. Entonces casi no es el mismo barrio, pero nacieron muy cerca. Los dos tienen 27 años. Realmente han generado periodistas de diferentes temas, libros, un montón de historias. Es que es increíble que dos jugadores, que para mí están entre los cinco mejores del mundo, a la altura de Ronaldo, de Neymar y de Messi, hayan nacido en una ciudad de menos de 100.000 habitantes, en el norte del Uruguay. No pasó antes, ni creo que vuelva a pasar. Y que estén a la altura de lo que están, uno en lo que es el Liverpool. Y bueno, hace poquito te voy a dar que escuchaba lo previo antes de entrar de lo que es París. Sí, claro. Cabani me invitó, fue a pasar un fin de semana, hace poco tiempo, era en marzo, con él. Y ese mundo Cabani en un lugar donde no hay una pasión futbolística como París, persigue habiendo un mundo extraordinario a través del fútbol y de su equipo. Y que realmente lo que generan y lo que es, la dimensión de verlo en Salto con el gringo, con todo su contexto, con su padre, su madre, su escuela, lo que fue ahora nombrado ciudadano ilustre. Y ver ese mundo Cabani en París es difícil hasta de llegar a Salto y contarlo, ¿no? Pero increíble, increíble. Ojalá que, aparte son gurises tremendamente bárbaros. Sus padres fueron futbolistas, fueron de selección. Gente muy allegada en su contexto familiar al departamento. Y en el caso de Cabani, que cada vez que viene va a mercado y va a Salto seguido. Sí, Suárez es más escurridizo, ¿no? Es más para adentro. Suárez se vino de muy chico. Suárez, Rodolfo Suárez, es un militar retirado. Y en su momento, cuando, cuando, según traslado, una escena de que tuvo que venir, se vino ya a más chico Cabani, como que estuvo mucho más tiempo. A los 16, 17 años se vino y terminó jugando hasta en primera, ya en un cuadro en Salto. Sí, sí. Él recuerda con mucho afecto eso, pero también con mucho dolor, me parece. Suárez, por circunstancias personales que ocurrieron cuando él estaba en Salto, ¿verdad? Estoy hablando de Luis Suárez. Pero dolores no del departamento, sino dolores de cosas que pasaron, digamos, que le pasaron a él, a su familia, etcétera, etcétera. Pero sigue sintiendo, sigue sintiendo, sí, mucho lo de Salto. Claro, la referencia de Cabani es muy fuerte, porque Cabani permanentemente pasa por Montevideo, se baja en el aeropuerto y se va para Salto. Y bueno, hombre de caza y de pesca. Sí. No, pero se están haciendo excursiones realmente, hay gente que va para saber dónde ha nacido Suárez, dónde vive Cabani. Claro, los números en un motorcito productivo de visitantes como Salto, que llega al medio millón de visitantes. No es una pavada. Que de 200 mil se fue casi medio millón, que es el único destino que está creciendo. No hace el número. Se hace la calidad, el contexto de accesos a públicos que no irían, ¿no? Nosotros estamos con un turismo interno impresionante, con las termas de moda iríamos creciendo fuertemente, con mucha Argentina, porque por encima de la diferencia económica, el argentino no viene a pasar 15 días de Salto. Viene un viernes y se va un domingo, viene dos días. Aparte, en verdad, todas las rutas de Argentina están muy bien, en 3, 4 horas se está en muchos lados. Y de Buenos Aires en 4 horas y a veces va al fin de semana. Seguro. Paraguay también, Brasil también. Entonces, digo, lo que hace es genera mucho movimiento. Por lo tanto, en eso no hace los grandes números del turismo rural o los que tengamos la posibilidad de algún turismo especial, pero sí hace la calidad porque nos da repercusión y nos da presencia en destinos que no llegaríamos nunca. Porque aparte, también la parte comunicacional, muchas veces nosotros decimos pedirle a alguien que venga hasta el aeropuerto de Carrasco en 4 o 5 horas para que después haga más horas para llegar hasta el norte, a veces se transforma muy difícil. Señores, estamos con el intendente de Salto, Germán Coutinho. Vamos a estar en un instante hablando con él, ya de política, y ya hablando del Partido Colorado, de él personalmente, de lo que puede ocurrir en el escenario de uno de los partidos fundacionales, el gobierno le llamaba a Wilson Ferreira, ¿verdad?, al Partido Colorado. Wilson Ferreira decía otra cosa y cuando hablábamos que es que los salteños éramos los porterios de... Ah, sí, está bueno, está bueno. De esas cosas y mucho más hablamos entonces con el intendente de Salto en unos minutos. Intendente Germán Coutinho, bueno, usted es un apasionado, como lo somos casi todos, ¿verdad?, del lugar al cual pertenecemos. Salto ha sido, es su escenario, allí está su corazón. Pero, ¿empezó a pensar su escenario, el país, digamos, todo como su posible escenario? Nosotros estamos disfrutando mucho de estar en el gobierno departamental de nuestro departamento. Ser el intendente de tu departamento es tocar el cielo con las manos. Y, en verdad, tenemos un proyecto que tiene ya 46 meses y que estaba en los planes que tenga 5 años más. Más con todo lo que ha sido el respaldo de los escenarios. El domingo la elección interna nos marcó casi el 50. Sí, eso hay que subrayarlo, no lo dije con mucha precisión, sí lo dije más temprano. El domingo tuvo una votación realmente muy destacada, ¿verdad? Un departamento que se votó por encima del 40% del 50. Realmente, en un escenario, contexto increíble, en donde es una caricia importante también en todo sentido. Y de 6 municipios que cuando fui intendente habíamos ganado en solo uno, ahora ganamos en 5 y perdimos solo en uno. Realmente, un escenario importante. Pero también a nivel nacional, nosotros nacimos juntos en todo este proyecto con Pedro Bordaberri. Fundamos Juntos Vamos Uruguay, yo fui el primer presidente del sector. Hoy soy el secretario general, que en la orgánica de nuestro partido es de ser la máxima autoridad de nuestro sector. Así que, por lo tanto, siempre hemos estado en este ida y vuelta y organizando y conversando y viendo desde la óptica nacional, más allá de ser un hombre del norte y de salto, como usted decía. Sí, más temprano hablábamos fuera de micrófono y una de las conclusiones, hay que decirlo, ¿no? El partido que creció en porcentaje, el único partido fue el Partido Colorado el pasado domingo, ¿verdad? Todavía está distante de lo que fue el Partido Colorado en su momento. Pero quebró la tendencia, es decir, ahora se puede decir que ha ido quebrando la tendencia, esa tendencia hacia la baja, desde hace algunos años ha cambiado, se ha modificado, y el partido parece querer tomar vigor, fuerza. Yo lo defino de que en este siglo es la primera vez que nosotros vamos a una elección con chance. En el 2004 era resistiré, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente era conversar con la mayor cantidad de gente posible para ver de qué representación íbamos a tener. En el 2009 invitamos a todos a recuperarlo, pero nadie se animó a decir que teníamos una chance de ganar. Creo que es la primera vez que nos agarra con ese entusiasmo de que podemos empezar a transitar un camino para poder ir al ballotage en la elección de octubre y en noviembre a definir la elección. Creo que eso nos genera a todos un entusiasmo extra y una fuerza extra. Es bravo ir a decirle a la gente, votar para no ganar. Es la primera vez que nosotros le podemos empezar a transmitir, vamos a votar que tenemos una oportunidad, tenemos una posibilidad, podemos ganar esta elección. ¿Pueden ganar? ¿En serio? Podemos ganar esta elección. A ver, ¿y cuál es la explicación? Yo creo que primero la espalda de pertenecer al partido más grande de la historia. Este es un gran país y nosotros tenemos grandes historias en cada una de todas las regiones porque realmente, y es parte de su construcción y parte de su escenario, están nuestros grandes hombres. Por lo tanto, la historia pesa en todo sentido. Y hemos tenido mejores y peores momentos, pero los peores momentos ya pasaron. Y han existido diferentes escenarios en donde nosotros empezamos a transitar la oportunidad y la posibilidad. Y también principalmente porque cada vez es menos cautivo el electorado. Cada elección es como que se empezó a cerrar y empieza de vuelta. Entonces nosotros sentimos ahora que tenemos un gran candidato, con grandes fortalezas, con grandes oportunidades, trabajador, con un montón de condiciones, casi indiscutiblemente en su capacidad. A veces se coincide o no se coincide, pero nadie habla de su capacidad. Un senador cero falta, cero viaje, en todo su contexto está en el momento justo. Fue capaz de aquel, en el 2004, del 8% de Montevideo, ponerlo casi en un 30. En seis meses, en aquella elección, tiene una capacidad de trabajo y de empuje, que por algo se presentó a dos elecciones internas y ganó las dos. Y es el candidato adecuado. Y después también, en el proceso de lo que ha sido, nuestros pisos, todas mediciones nos daban casi sin oportunidad. Hoy arrancamos con pisos realmente altísimos para los que nos dieron siempre. Y cuando la pregunta es candidato a candidato, el nuestro queda también rápidamente posicionado. Yo siento que sin margen de error, con mucha humildad, con actitud, si hacemos los temas correctos, buen programa de gobierno, buena comunicación, llegada con la gente como eje. Nosotros tenemos una oportunidad en octubre de ir al balotaje y tenemos una chance en noviembre de ganar la elección. ¿Con Germán Coutinho como candidato a la vicepresidencia? Con Pedro Bordaberri como candidato y el compañero de fórmula más consensuado, el que entiendan el resto de todos los compañeros, porque también necesitamos abrazar a todos, necesitamos escuchar a todos y los que todos entiendan. Yo con franqueza analizo permanentemente, es un gran honor, en salto desde la democracia a esta parte, nos sucedió que al final del día yo siento que el Uruguay muchas veces sigue debiéndole el sur al norte y hay que generar un montón de escenarios de propuestas y de programas en donde en verdad hemos venido siendo postrados. Siento que es una oportunidad, una participación, pero no sé si es lo mejor para nosotros, no estoy tan seguro. Por eso lo vamos a salir a consultar, vamos a ver, y lo que sea lo mejor para Pedro y para el partido es lo que nosotros vamos a asumir como rol. Por lo tanto, con esa apertura de ver cuáles son los escenarios, y también sabiendo, en salto me va muy bien, estamos hablando de sucesos fenomenales, pero también... Tiene la posibilidad además de... Tiene la posibilidad de ser reelecto, tiene la posibilidad de seguir caminando por Montevideo, y la gente no me saluda tanto, ¿no? Así que no debo registrar esas encuestas. Hay que ver qué rol tan importante puede ser un presidente. Yo siento que puede ser un muy buen compañero de Pedro, en temas tan difíciles como puede ser una campaña y después gobernar un país. Puede ser un buen compañero de él, pero en verdad acá el que nos puede llevar la victoria es él. Germán, ¿le resulta difícil a la gente del interior, por más que tenga méritos y por más que se haya aprobado, digamos, en su comarca como, digamos, un gobernante eficiente, como una persona segura, firme, con dotes personales como para, digamos, arremeter hacia otros objetivos, le resulta muy difícil a la gente del interior, con esos antecedentes incluso, con apoyo popular en el interior, en su departamento, venir a Montevideo y presentarse en elecciones nacionales. Todos los presidentes prácticamente son de nuestra capital, salen de la capital, ¿verdad? Y las experiencias que han tenido gente muy exitosa en el interior ha sido la de dificultad. ¿Hay allí alguna pareda y algo que está impidiendo? No lo digo por usted, lo digo en general. Podría decir lo de la rañaga, por ejemplo. Yo siento que, en verdad, no hay 19 patrias, hay una patria sola. Los niños y las preocupaciones de la salud, de la educación, de la seguridad, de nuestros hijos son los mismos en el Chuy que en Bella Unión. Sí hay una realidad, este país concentra el millón y medio de su mitad de habitantes en el lugar más reducido. Fíjese que en mi departamento nosotros somos 14.000 kilómetros cuadrados, somos 130.000, 104.000 vivimos en la ciudad, terminamos siendo después de Montevideo la ciudad más poblada, y después tenemos que recorrer 14.000 kilómetros cuadrados, 5.000 kilómetros de caminería para ver 26.000 uruguayos más. Entonces digo, realmente estamos mal distribuidos, y por lo tanto me parece que eso empieza a generar carencias en su salud, poca oportunidad laboral, empieza a generar que hay que buscar oportunidad para una nueva ruralidad, empieza a generarse un montón de temas con limitaciones que empiezan a sentirse en todo sentido. Entonces empieza a haber una diferencia en Norte-Sur, y empieza a haber una diferencia por donde uno empieza a tomar las decisiones. Y se nos hace difícil porque es distinto, porque es un escenario distinto muchas veces. Y eso es una realidad, y seguramente capaz le pasó a Jorge Larrañaga también, sí. Pero bueno, es cuestión también de adaptarse, es cuestión de ir viendo que también hay responsabilidades en todos lados. Y yo siempre digo, no hay mejor representante que uno mismo. Yo cuando voy a Mataojo, si les voy a decir lo que tienen que hacer, me parece que realmente erro el camino, porque yo vivo en una ciudad de 100.000 habitantes, y Mataojo sigue teniendo esa ruralidad, ese gaucho, sigue teniendo todo ese escenario. Entonces ellos me pueden aportar, me pueden sumir, y yo como político, ser su representante genuino y ver de qué manera puedo generar decisiones. Creo un poco en eso. También verlo desde Montevideo hacia abajo puede empezar a generarse problemas en el interior. Si usted mira, hace mucho tiempo había mucha expectativa con el Frente Amplio, y votó muy bien. Si usted mira ahora lo que pasó el domingo, en varios departamentos del norte pasó a ser la tercera fuerza. No fue eso una cuestión de salto, que termina por encima del Partido Nacional, y nosotros terminamos por encima de los dos. Pero también se empieza a mirar Artigas, Rivera, empieza a repasar un poco varios lugares, realmente empezó a pasar. Yo creo que en algún momento también nosotros, los del norte, cobramos centralismo. Bien, sí, claro, claro. Mire que estamos acá, queremos IMAE, queremos ambulancias, queremos regalías de salto grande, queremos que nos diferencien, porque no es lo mismo, Jorge, vivir en lugares sin fronteras. Pero eso ya me vengo hasta Canelones, si quiere, o San José. Que vivir con la Argentina en frente, en donde en muchos casos es tres veces más todo más barato, o puede generar competencia en un montón de escenarios, ¿no? Son realidades distintas, hay que tener precisión para poder, de acuerdo a la situación de cada momento, no es lo mismo la frontera con Argentina que la frontera con Brasil. Por lo tanto, me parece que a veces las decisiones nos complican, o a veces también algunas leyes nos complican. Fíjense que mínimamente, así a modo de ejemplo, la ley de lo que fue el incidente que terminó con la separación de hinchadas, imagínense, nosotros estamos acostumbrados a ir al fútbol y van muchas veces, en muchos casos, mucho más números de que va a Montevideo. Pero ahora cada uno cuando llega a la cancha tiene que agarrar para la puerta de su hinchada. La separación de hinchadas no existía en salto. Y no, y la ley, con la ley... Ahora sí. Sí, no existía en Uruguay, en ese escenario empezó todo... Ah, está bien, está bien. En muchos casos, digo, muchas cosas a veces cuando se toman medidas o decisiones, termina viendo que hay una realidad que es distinta, porque el país tiene escenarios distintos. ¿Colorado y vallista? ¿Colorado y vallista es ya una esencia, porque aparte el partido colorado es colorado y vallista, desde lo que son, desde el 80, en ese escenario, ¿no? Bien, entonces, ¿qué espera? De aquí en más, ¿qué espera concretamente? ¿Qué debemos esperar? Da la impresión que la elección del domingo pasado, y esto hablando ya a nivel nacional, yo no sé si esto se va a replicar en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en caso de que haya balotaje, no sé si habrá, pero en esta elección me parece que los que votaron, por lo menos, tienen tendencia a conducir a los dirigentes. Es decir, claro que todo país necesita conductores, ¿verdad? Incluso gente que conduzca a su pueblo, que conduzca a los habitantes de su país con sus ideas, y a veces incluso pueda llegar a contradecir decisiones que pueden ser muy populares, pero que no son realmente buenas para el país. Me parece que este domingo, ¿qué pasó? Yo no tengo una idea muy precisa, no sé si alguien la tiene tampoco, pero me parece que pasó algo muy importante, que es que la gente empezó a empujar. No sigue a los dirigentes, no quiero decir que esto sea inexorable y que fuera en todo lo que... No sigue solo la palabra de los dirigentes, sino que empezó a hacerse escuchar. Y esto no por resultados en ninguna de las trincheras, ¿no? Pero me da la impresión general que en la elección concretamente pasó algo así. Como que hay un clic, un cambio, una... no sé, algo que todavía sería prematuro de repente calificarlo. Sí, para mí claramente cada elección es distinta. La elección interna habla de los dirigentes, más que del programa y más de los escenarios. La elección nacional cambia un país, educación, seguridad, salud, funcionamiento. Sí, claro. Y la departamental vuelve al bitumen, al cordón cuneta, a espacios públicos, a lo esencial de cada cosa. Cada elección es distinta. En esta, la gente lo que elige, y lo que es bueno de una interna es elegir a los mejores candidatos para tener una mejor política. Y en el caso concreto de lo que sea nuestro partido, buscar la mayor eficiencia, la descentralización. Nosotros tenemos muchas expectativas. Como ballistas somos hinchas de las empresas públicas. Pero también queremos que compitan. Y también queremos que sean eficientes. Y también queremos que pongan toda su eje en un mejor servicio y en un servicio en varios escenarios. Así que me parece que con la espalda que nos dio el siglo pasado, en donde se construyeron la mayor cantidad de cosas, con la espalda que nos dio haber enfrentado la crisis que todos sabemos. Hoy muchas veces puede dar rédito, adjudicar culpables en una crisis. Pero al final del día todos saben el contexto y todos saben y se elogia la manera y la salida. Y creo que hay un nuevo Uruguay. Y en ese nuevo Uruguay nosotros sentimos que volvemos a tener una buena oportunidad con gente muy preparada, muy capacitada para en estos tiempos buscar la mayor eficiencia. Y eso es lo que vamos a intentar demostrar durante todo este año. ¿Cuándo vamos a saber la fórmula del partido colorado? Después de la gira que vamos a estar conversando con todos nuestros dirigentes en todo el país, agradeciéndole que ganamos nuevamente la interna después de mucho esfuerzo. Y después del Mundial. Y después de la... Vamos a ver, con el medio Mundial, con alguna alegría en el medio. Está bien. Y después de conversar también con todos los sectores. ¿Van a anunciar también quién va a ser el ministro de Economía en caso de que el partido colorado llegue a ganar? Mire, nosotros vamos a anunciar que tenemos un buen programa y que en verdad tenemos el conductor para que después eso lo haga, que es el doctor Bordaberri. Y que una de las grandes especialidades que tiene Pedro es conformar equipos. Realmente eso ha sido una de sus fortalezas. Es muy horizontal, muy conformador de equipo y todo muy consensuado. En ese escenario creo que va a ir eligiendo cada uno el actor más representativo y que la impronta no sea personal sino de equipos para poder generar un buen gobierno. Señores, una de las figuras más destacadas concretamente del partido colorado hoy, Intendente de Salto, Germán Custinio nos ha acompañado esta mañana. Le agradezco mucho. Y bueno, que sigan llegando buenas noticias de Salto. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto, ni a gusto conocerlo. Igualmente, igualmente, claro que sí. De verlo tanto tiempo en televisión, tanto viendo. Y bueno, ahora verme aquí en hacer una entrevista. Es un gusto y muchas gracias, muy gentil. Seguramente vamos a tener revancha. Vamos a tener la posibilidad de seguir en una próxima ocasión. Gracias. Señores, esto es Tiempo Presente.